Un día estaba normal, acostaba en mi cama y llegó el punto que se me encorvaron los pies y me asusté. Y me encorvaron los pies de una forma muy extraña que yo lo quería abrir, pero no podía, me puse mal. Mi nombre es Angelina Silva, tengo la edad de 15 años y a los 12 años me detectaron escoliosis. La escoliosis es una enfermedad que afecta a grupos mayoritariamente de niños de los 5 años hasta los 21 años y consiste en una desviación de la columna, tanto lateral como rotacional. Es una enfermedad que si no se trata a tiempo es muy progresiva y puede llevar a discapacidades diferentes. El gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Salud y en colaboración con la Embajada de Palestina, se ha orientado a desarrollar el programa de escoliosis en nuestros hospitales, específicamente en el Hospital Fernando del Espai, que consiste en captar pacientes, valorarlos, hacerles sus estudios pertinentes y programar las cirugías para solucionarles el problema médico de la deformidad. Nicaragua se ha convertido de referencia centroamericana ya que se realiza este tipo de cirugía en el sistema público y de manera gratuita. La niña tenía dolores en la espalda y me decía mamá me duele la espalda, revisame y bueno comencé a revisar y me sorprendí cuando le descubrí la espalda y vi que su columna tenía una forma de S y después paulatinamente vinieron dolores, se la entumían sus manos, los dedos de los pies, sus piernitas. El doctor me explicaba que si dejábamos avanzar el tiempo, él iba a tener rigidez, se iba a ir de lado, se le iba a complicar su respiración, todos sus órganos internos de tórax. Me daba pena ponerme camisa ajustada, siempre andaba en una chaqueta, mochila, no todos sabían porque yo siempre andaba, intentaba andar camisa floja o algo flojo. Cuando la empateaba, agarraba dolor un poco, cuando lavaba traste, cuando hacía movimiento, me encorvaba total, cuando estaba en el pupitre del colegio me encorvaba toda. Cuando llegó el camillero a la sala donde nosotros estábamos esperando para que entrara a la operación, fue una angustia porque en ese momento solo está la confianza en Dios. Yo dije, señor, guárdala, protégela, y ver la que entraba a este quirófano fue un proceso bastante difícil, lleno de incertidumbre a la vez. Fue un proceso de ocho horas en quirófano, donde toda, como toda cirugía lleva un riesgo, ¿verdad? Pero gracias a Dios salió perfectamente bien. Fueron ocho horas de éxito porque hoy la tengo conmigo. Estamos en una sana recuperación y estamos bien. Mi hija es una bendición porque ha sido una de las primeras operaciones que se dan aquí dentro del país de escoliosis idiopática y es la primera, ¿verdad? En lo que se da a nivel, incluso creo que centroamericano, sin pagar un solo costo, todo fue gratuito. Quizás si yo hubiese buscado los medios privados, no hubiera tenido la capacidad para pagar esta cirugía. La cirugía de escoliosis es una cirugía de alto costo, tanto médico y económico. El promedio anda en otros países entre 40 y 50 mil dólares. El hecho de realizar esta cirugía en las niñas significa que podrán tener una vida plena. Cuando sean adultas, como mujer, podrán realizar deportes, podrán ejercer cualquier tipo de trabajo y no va a intervenir o interferir en su vida cotidiana. Y lo más importante es que vamos a evitar secuelas de deformidades y de daño neurológico que son incapacitantes en la mayoría de los casos si no se logran operar a tiempo. Me siento muy agradecida con la atención brindada dentro del hospital, de una manera muy amable, muy atenta, muy ética, porque desde las enfermeras estuvieron al pendiente con la dosis de tratamiento de mi hija. Igualmente los doctores llegaban a la revisión cada mañana durante los cuatro días que estuvimos ingresadas después del posquirúrgico. Mi hija va a tener un nivel de vida mejor, va a llegar a alcanzar sus metas ya con esta cirugía porque la curvatura se eliminó. El primordial objetivo de realizar este tipo de cirugía es capacitar a nuestro personal y crear un grupo de cirujanos de columna que puedan ellos mismos elaborar y realizar estas cirugías en tiempo y forma, con la colaboración de profesores internacionales como el doctor Alá, del hermano Estado de Palestina. Quiero estudiar administración de empresas, yo también quiero estudiar química y farmacia. Después de esta operación me siento más segura que puedo lograr mi sueño. Gracias. 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 Gracias.